Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento o el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre dedico lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres, ma, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego, tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, N-I-C-K, Niki, 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 ya, Denny Way, la industria, hola bebé, hola bebé. Niki, Niki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hey, ¿te crees millonario o qué fue? No, 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 es un sueño ahí más raro. ¿Cuál sueño, parce? Vamos a trabajar. Vamos a darle, vamos a darle.